Esto va para dos personas que se aman y se quieren del fondo del corazón No importa la distancia, siempre, nunca dejo de pensar en ti Dejo de pensar en todos los momentos que hemos pasado juntos Nunca dejo de pensar en ti Aunque estemos lejos, la distancia nunca nos separará Te amo y tú me amas, te pienso y tú me piensas No queremos como dos delfines, es un círculo de un corazón Que se aman y se entregan en una sola pasión Mi amor, tú eres para mí y yo soy para ti Te lo dice el don Noel, no importa la distancia, siempre, nunca dejo de pensar en ti Dejo de pensar en todos los momentos que hemos pasado juntos Nunca dejo de pensar en ti No importa la distancia, siempre, nunca dejo de pensar en ti Dejo de pensar en todos los momentos que hemos pasado juntos Nunca dejo de pensar en ti Dejo de pensar en la distancia nunca nos separará Aunque estemos lejos los dos Tú me piensas y yo te pienso Tú me amas y yo te amo No queremos como dos delfines, es un solo lazo dentro de un corazón Te lo dice el don Noel, mi amor, no importa la distancia, siempre, nunca dejo de pensar en ti Dejo de pensar en todos los momentos que hemos pasado juntos Nunca dejo de pensar en ti Te lo dice el don Noel, del fondo de mi corazón La distancia nunca nos separará No se separará No se separará No se separará ¡Gracias!